ah mi niño en la mañana que no se quiere despertar los ojos que hacen las vueltas desde allá de la cama se viene todo hasta aquí a ver ya te vas a despertar sí ay ya que va a enfrentar este viejo es saber está para ya te vas a caer a su maría son las 7.35 y lo despierto antes de irnos como para las 8 15 8 20 pero para que ande bien despiertito la papa pero la estoy despertando desde hace rato y no se quería jesús para te estoy enseñándole a jesús como las el gatito jesús con ese gatito el gatito como la hace como la hace como la hace gatito por qué uy gatito uy 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 no quiere no 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 jesús 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 Cuidado con mi y yo para allá con los árboles Mira, aquí está esta Pasa el hormiguero Si Pasa el hormiguero Mira, todo esto es hormiguero Te voy a mover Hazte por acá Dame la pompita Hijo Ahí hay hormigas No Mira, mira, mira Este es el lugar donde Vamos a quedar Así se mira Ahí anda Jesús Ahí anda Jesúsillo Primera vez en un hotel Queda chiflado Jesús Di hola Di hola Di hola Ahí se mira Ahí está el baño En este lugar Máscarita Mi suegra se está bañando Esa va a ser la cama de ella Esta va a ser la cama de nosotros Ahí está Jesús Jesús Me gusta Me gusta como pusieron las camas rojo con blanco Se mira bonitos Ahí está Miguel Ya a punto de meterse a bañar también Porque ya son como así las once de la noche ¿Verdad Jesús? Mira Jump 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 No Está caliente No Uy Jump Jump Vente Uy No Vente Anda todo alocado Esta creta CU range No 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 Jesús No 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero si quieres tomarle una foto en el columpio? Sí. Ahorita lo subo ahí. Mira, muy bonitos. Pues para mis pies sí está fresco para mí. En serio. ¿Qué es? ¿Qué es, papi? ¿Qué es mi vida? La pelota. Ay, qué cosa. Ya se subió de rodillas ahí. Si me, ¿cómo se dice? Si me llegué a tirar con él al piso todavía. No, hombre. Yo sé. ¿Qué es, papi? Ay, papá, si no. Te vas a caer de boca en mi vida. Es que Lili le pone videos. No, es que lo voy a andar subiendo. No, más me gusta tener videos, ¿sabes? Toda greñuda, bueno. Toda chombura. Ahorita roto. No, Facebook, digo yo. No, es que lo voy a andar subiendo. Facebook no se sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no, papi? Mira, aquí, siéntate en tu sillón. Aquí está ando el solecito. ¿Qué, mi amor? Le cerró la panza y luego alguien que lo andemos subiendo y no. Pero si ya alguien no le cae en mayo. No, papi. Mira, Raquel, necesitas ponerlo en todo allá para que te saque todas las raíces. Por lo visto le gusta. No. La vas a acabar en sacarte de tu tía. Jesús. Estar ahí porque me dice que el negro quiere esto. Quiere aquí y aquí tiene el otro. Que te dan ganas como a no pasada. Sí. Ven. Y le dije, no, caramba, ¿sabes estar ahí? No, no le ha dicho nada. Para mí. Pero yo lo corré. ¿No? Ahora le metió como a la hija que es la foto. Párate, párate. ¿Ves a jugar ahí? A ver si le decimos que no, para que le den un video con... Le tengo aquí como quiera el video. Ah. Y de ahí le tomo la foto ya después. Que le... Que me te haga un video. El clip. Vente. Vente. Sí, bueno, yo creo que esos servicios quedaron. Míralo, míralo, míralo. Aguas, 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 aguas. Oye, corres rápido. Corres rápido. Sí, bien rápido. Sí, bien rápido. Llegan los nietos. Vente, ven. Llegan los nietos. Mira, Jesús. Los nietos. Despacio. Qué padre. Señora, voy a ver. Para allá. Para allá. Sí, dale a la pelota. Sí, a la pelota. Bueno, adiós. ¿Qué es esto? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque ya es... Sí, dale a la pelota. Ajá, es ella lo que está buscando Que trae en la boquita, trae como un pelito en el aviso Yo creo Sí Sí Sí, ahorita se lo desagoya Sí 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 ¡Suscríbete!